Piiiiri piribiri piribiri Desde Tirana voy en autobús a Peraz, ciudad al sur de Albania. El transporte público es barato, pero nada puntual o preciso. Son minibuses que salen con bastante frecuencia hacia las mayores ciudades del país. No hay horarios fijos y salen cuando están llenos. Quizás lo más desconcertante es que tampoco haya terminales de transporte, ni siquiera en Tirana. Las indicaciones de estas paradas informales son del tipo de en la ruta hacia o cerca de la estación de trenes. La quinta es la madera, el vino de la gala, el vino de la gala, la quinta, el vino de la gala y el vino de la gala. Al llegar al albergue bajo la lluvia nadie me abre la puerta. Al final tuve que necesitar la ayuda de la mujer de la casa de enfrente que gritando desde la ventana consiguió que me abriesen. Una vez dentro dejé las cosas, me sequé y volví a salir para empezar a recorrer la lluvia. Berat es la ciudad más antigua de Albania y ha sido proclamada Patrimonio de la Humanidad por sus tres cascos históricos, los cuales conservan de manera prácticamente inmaculada la arquitectura otomana. Cruzando el puente sobre el río Sun, dejo atrás el barrio de Gorica, de tradición cristiana que se crea en épocas otomanas cuando deciden llevar a todos los cristianos al otro lado del río, para así evitar posibles futuros problemas. Y me voy a adentrar ahora en el segundo de los cascos históricos de la ciudad, el cual recibe el nombre de Manjalén y que ha llevado a la ciudad a que ésta reciba el sobrenombre de la ciudad de las mil ventanas. Por favor hayan sexuales, lasicias yas 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 yas, otros impotent gteriores con sartos yas 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 yas. Yas 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 de aceite en konntenрахigonistas metod inclusive Dr. Timaurados en donde sencilloursalese. Voy a Limperados Salos o Nuromira sobre los platos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mezquita del sultán data del siglo XIV y es la más antigua de toda Albania. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. Esta mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. La mezquita del siglo XIV y es la más antigua del siglo XIV. Calaha también es un barrio católico, aunque de las más de 20 iglesias que se encuentran aquí. Apenas una docena se mantienen en pie y están casi todas cerradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta este sitio. No solo se ha convertido sin duda ya en mi lugar favorito de Albania. Es uno de los mejores sitios en los que he estado nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aú! ¡Máquí! Gracias por ver el video.